Hola gente, con este video les anuncio que se, me murieron las ganas de escribir videos, así que los siguientes videos que suba, van a ser remakes de videos viejos, saliendo en el orden, de cierta forma voy a reconquistar la audiencia. Es interesante imaginar como habría sido el desarrollo de la historia en Attack on Titan, si un evento ocurriera de distinta manera, error mío fue haber hechos estos fanfics, cuando el manga aún estaba en publicación, hasta la fecha de escritura de esto, el anime todavía no finaliza, no obstante el manga ya tiene su lore y lógica interna claro, de modo que ahora si puedo hacer hipótesis o teorías como en internet le gusta llamarla. Empecemos con que hubiera pasado si Eren no hubiera intervenido para salvar a sus compañeros en la batalla por Trost. Aquí te ofrezco una narración hipotética de cómo podría haber sido el arco de Trost en ese escenario. El caos se había apoderado por completo del distrito de Trost. Los titanes rondaban por las calles, y la desesperación se reflejaba en los rostros de los soldados que luchaban desesperadamente por sus vidas. Sin embargo, en este escenario alternativo, Eren y Ager no había visto a los titanes que rodeaban el cuartel general y se hubiera enfrentado a otros titanes que aparecerían en el camino. El equipo de Armin Arler, Mikasa, Ackerman y Connie habrían gastado su última reserva de gas en intentar entrar al cuartel pero como novinos, si Eren no aleja a los titanes que rodean al cuartel general, eventualmente los titanes destruirían la estructura así que a los que se quedaron en el cuartel ya están muertos. Mientras tanto, Eren, después de enfrentarse a varios titanes y notar que las heridas causadas por mordidas de titán no se regeneran, estaba atrapado en medio de una horda de titanes en las calles de Trost. Sin la intervención de Eren como titán, en este escenario alternativo, donde Reiner Braun, pensando que no tiene más opciones, decide utilizar su forma de titán acorazado para destruir la puerta del muro rosa y permitir que los titanes entren al siguiente muro, la situación se torna aún más crítica y caótica. Reiner, en su forma de titán acorazado, carga directamente hacia la puerta del muro rosa, golpeando con una fuerza abrumadora. La puerta se resquebraja y se derrumba, dejando una brecha masiva en el muro. Los titanes, ansiosos por la carne humana, se precipitan hacia el interior del distrito de Trost sin encontrar apenas resistencia. Reiner con Annie y Bertolt en el hombro los sube a la parte de arriba del muro, vería entonces algo desde arriba el titán de Eren, aunque ambos desconocen las verdaderas identidades del otro. Eren, al igual que en la historia original, se encuentra en una situación desesperada. Está agotado y enfrenta a un grupo de titanes en las calles de Trost. Los titanes terminarían por devorar al titán atacante. De repente, el suelo tiembla y un estruendo ensordecedor llena el aire cuando el titán acorazado hace su entrada triunfal, bajando del muro rosa. La vista de este titán colosal es aterradora y desencadena el pánico entre los soldados y civiles que quedan en la ciudad. Eren, junto con otros soldados, observa con asombro y horror al titán acorazado que ahora se cierne sobre ellos. En su estado de ira sin conciencia, impulsado por la urgencia de la situación y su deseo de proteger a la humanidad, Eren al ver al titán acorazado saca fuerzas y se lanza al ataque contra el titán acorazado sin siquiera darse cuenta de quien está en su interior. Sus emociones son una mezcla de ira y determinación, impulsándolo a enfrentar al enemigo amenazante que se interpone en el camino de la supervivencia de la humanidad. En el estado en que se encuentra la batalla entre el titán acorazado y el titán atacante que se desarrolla en medio de la destrucción y el caos de Trost no un enfrentamiento brutal, basta un buen golpe de Reiner para tumbar a Eren, vencido Reiner arrancaría a Eren de su titán. Los soldados y civiles observan con incredulidad como estos dos titanes se habían enfrentado. Reiner volvería a subir por Annie y Bertolt y sin perder tiempo huirían de las murallas. El cuerpo de exploración llegaría desde fuera de Trost, con el capitán Levi Ackerman y Angi Zoe. Con su habilidad y experiencia, el cuerpo de exploración se enfrenta a una situación aún más desesperada. Deben dividir sus fuerzas para rescatar a los soldados atrapados y contener la embestida de los titanes. Se volvería una evacuación improvisada. La evacuación es encarnizada y las bajas son significativas. El cuartel general sufre daños devastadores y muchos soldados son sacrificados en la lucha contra los titanes. La moral se tambalea y la esperanza parece estar al borde de desvanecerse por completo. En la historia original en este punto el muro china si permitió la evacuación masiva como protocolo. A lo lejos de allí, en el bosque de los árboles gigantes Reiner, Bertolt y Annie se sorprenderían de que Eren fuera aquel titán, Eren estaría cabreado de la muerte de sus amigos y la revelación de que tres de los mejores soldados que conocían eran traidores. Los tres se negarían a decirle a Eren porque hicieron todo eso, Reiner no que a Eren y se llevan a la playa. Aquí llega un punto que desde que hago esto me ha parecido tonto, como se supone que regresen a Marley. Me imagino que nadando desde el titán acorazado o hembra o esperar tiempo indefinido a que llegue Zeke en un barco marleyano. En cualquier caso, que lleguen a Marley, presenten a Eren Jueger, Zeke estaría interesado en conocerlo, deduciendo rápidamente que su padre Grisa formó otra familia y de alguna manera se las arreglo para conseguir un poder titán, viendo que Eren le ve familiar su cara. En ese punto pondrían a Eren por un tiempo en una prisión subterránea, Eren en realidad en ese punto no sabía cómo usar su poder titán así que no tendría forma de salir, Zeke se ofrecería a interrogarlo con la excusa que quiere información, pero en realidad quería conocer a su madre. Zeke primero se presentaría como Zeke Jueger y le diría a Eren que está en fuera de los muros en el imperio de Marley. Eren se sorprendería de que comparta su apellido. Zeke le daría el contexto a Eren, de que alguna vez una chica llamada Ymir Fritz consiguió el poder del titán fundador, el cual se dividió en nueve poderes titán y con ello surgió el imperio de Eldia, practicaban el mestizaje forzado y se expandieron por el continente y un poco más, el imperio Eldiano cayó ante el imperio de Marley donde los Eldianos son tratados con desprecio, Marley ha tenido siete de los poderes titán y un grupo de Eldianos hace cien años logró escapar en una isla con el titán fundador, construyó tres muros y amenazó con destruir el mundo con titanes colosales que hay dentro de las mismas si les invadían, pero hace cinco años los guerreros, Reiner, Bertolt Dianie, además de otro chico estaban ahí para llevarse al titán fundador, pero se toparon con él. Su conversación después sería sobre su padre y el deseo de libertad, pensando Zeke que Grisa le había lavado el cerebro. En este punto en realidad Zeke no tenía forma de saber que Eren tuviera el titán fundador, y aunque le tocara seguro solo podría desbloquear recuerdos de Grisa, porque parece ser que los recuerdos mediante el contacto de sangre con un Reiss o un Fritz depende de que tiene el portador en la mente en ese momento, Zeke puede haberse encariñado con Eren. La única pista que tendría de que Eren tenga el titán fundador sería que Eren en realidad no tenga los recuerdos de su portador pasado a diferencia de la mayoría de titanes cambiantes que pueden ver los recuerdos de sus antecesores. Zeke vendría a visitar a Eren una última vez, diciendo que las autoridades de Marley solo pensaban que Eren tenía el titán Atacane, pero él sabe que tiene el fundador, le da la mano diciendo que con ello podrán ir a los caminos invisibles, una dimensión donde la primera titán fundadora y Mil Fritz tiene control de la genética de los eldianos, Zeke le contaría a Eren su plan de esterilizar a todos los eldianos de modo que no pueda haber más titanes a futuro. Eren escucha a Zeke y acepta su oferta, se dan la mano, pero en los caminos invisibles Eren traiciona a Zeke, Zeke al llegar a los caminos invisibles es encadenado por las cadenas de renuncia a la lucha de Carl Fritz y Eren pedía a la Emil Fritz a quien le insultaría y diría esclava, diciendo que no debería servir a nadie, con un Eren de 15 años la verdad no creo que logre convencer a nadie y como Zeke el que recién llegó a los caminos no sabría cómo liberarse de esas cadenas en ese momento, sería un tira y afloja entre quien logra convencer a Emil Fritz primero. Volvamos a la perspectiva de las murallas, después de una semana se acabarían los recursos de la capital y tendrían que hacer reconquistas fallidas una tras otra para reducir la población, no es secreto que la falta de tecnología no era del agrado de la mayoría, mas los más poderosos estaban con pan y circo en la historia original para hacer algo, en un ambiente caótico como ese ocurría un golpe de estado por parte del cuerpo de exploración liderado por Erwin Smith en apoyo de conocidos de la policía militar y la guarnición, además del propio pueblo, sería cuestión de en un momento de necesidad hacer una revolución tecnológica. Utilizan sus equipos de maniobras tridimensionales y habilidades excepcionales para eliminar a los titanes restantes y restaurar la brecha en el muro rosa. Hacer estrategias como atacar titanes en la noche. No creo que la humanidad en verdad llegue a enterarse la verdad, si en el arco de la insurrección los nobles se suicidaron antes de revelar la verdad de los muros. La actividad para tomar recursos externos o movilizarse así como el exterminio de los titanes sería cuestión de las noches. No estoy seguro si la lanza relámpago ya era un invento en ese tiempo y estaba guardada para la policía militar central pero en cualquier caso, el número de titanes en la isla tiene un límite así que sería un aguante hasta exterminarlos a todos. En este escenario, Oeren convence a Ymir Fritz de hacer un retumbar y extermina al resto del mundo dejando Sorco a los sobrevivientes de la muralla china como habitantes de la isla y sería un reseteo de la humanidad obceque, se libera de las cadenas y esteriliza a los eldianos, deja que su hermano se lo coma por cogalear, deja que Osmar le invadan y anexen la isla paradis y espera que la vida siga su curso para morir devorado por col grife y no poder ver el colapso del imperio eldiano ante la pérdida de su arma y ataques de otras naciones como medio oriente. Bueno, eso es todo, según tu que habría pasado? Escríbelo en los comentarios. Adiós.